Oigan, ustedes por supuesto recordarán al chavito que salió haciendo el personaje de Luis Miguel en la serie. ¡Que estuvo ayer aquí! El chavito chiquito, bueno, pues por supuesto no se nos podía escapar. Y San Junias, que además es hijo de un importante cantante y que lo trata muy bien. ¡Se llunas! ¡Claro! O sea, ¿es de nieto de Diego? De Diego, exacto. De Diango, de Diango. Perdón, de Diango. Me perdí un talento. Exacto, ahí es. Milenian, Diego cantaba la de... No entendí, pero... Diango. ¡Corazón! Ahí te va, una, dos... Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? No, pero era... Acuérdense. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? ¿Ustedes creen que mientras ensayamos podemos ver la nota? ¿Eso es mi tono? ¿Les gustaría? Aguardientoso. Sí, mientras ensayamos. Ok. Corazón. Y San Junias, con tan solo 13 años de edad, sorprendió a los televidentes con la interpretación que hizo de Luis Miguel en la primera etapa de la bioserie del cantante. El pequeño, oriundo de España y nieto de Diango, nos dice cómo se preparó para esta oportunidad. Lo de la voz ya lo tenía. Lo de la actuación, pues hice como cinco clases y ya me salió. Y luego, pues lo único que me costó un poco fue el acento y pues lo que hicieron, pues, es ponerme una profesora mexicana y ya. El actor comenta si seguirá participando en la serie y cómo recibió El Sol de México, su trabajo actoral. Pues no, no, no voy a participar en la segunda. No, no lo he conocido igual en el futuro, sí, pero no, no. La verdad es que me lo dijo a la producción y pues, pues que se quedó contenta. Ahora que está iniciando una carrera como cantante, Y San quiere pasar la página y hace este contundente comentario. No, yo, yo, no, no sé, porque es mi carrera, no voy a cantar cosas de Luis Miguel. Marcos Yunas, padre de Isan, responde a la versión de que expone al niño a extenuantes jornadas laborales, como lo hacía Luis Rey con Luis Miguel. No me preocupo en absoluto ni una pequeña pelo, no me preocupo en nada, porque la gente que me conoce sabe quién soy, cómo somos, en mi casa venimos ya, familia artista, mi papá Diango, yo he sido hijo y ahora soy papá y sé todo lo que tengo que saber de como hijo que fui, de gran artista como mi padre y ahora como gran artista que es él. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. Más cariño mío, solo tú, otra vez, los dos, para empezar, una, dos, tres. Corazón, qué haces, ahí está, ahí está. Es tu tono, Natalia, échatelo. Corazón. Bien, bien, pero ¿de cuánto cae estar crudo es un tono? Estar crudo es tu tono desde hace mucho tiempo. Pero todos los días. Pero sí, tú por tu lado, yo por mí. No sé qué estoy haciendo. Interrumpimos esta transmisión. Hija de Juan Gabriel. Oye. Hija de Juan Gabriel. Hijos de Juan Gabriel. Hija de Juan Gabriel. Hijo de la noche. Tengo información, tengo información que quiero decirles. Disculpen que cambie de tema. Por favor. Abrúctame. Pero ¿saben ustedes cuánto cobró Luis Miguel por su serie? Uy, yo sí sé. ¿Sí sabes? ¿Cuánto? Pues yo se los voy a compartir a todos ustedes porque soy muy generoso. Formaron un pool de empresarios. Sí. A ver, hagan sus apuestas. ¿Sí o no estoy bien? Sí, sí. Formaron un pool de empresarios. Los empresarios se juntaron y dijeron, ¿cuánto debes, Miki? ¡Coyo, Miki, cuánto debes! ¡Coyo! Por los discos y por la demanda. Y por las demandas. ¿Cuánto debes, Miki, coño? ¡Coño, Miki! Entonces se juntaron. Te faltó el picha. ¿Cómo le preguntabas? ¡Picha! ¡Cuánto debes, coño! La patita, la patita. Y entonces se formaron y Miki dijo, pues no sé, o sea, sí como que debo un... Sí, mucho. ...manal, ¿no? Y entonces dijeron, oye, picha, pero que este dinero paga. Y entonces se juntaron, hicieron la producción, de ahí sacaron, él pagó sus deudas, pagó todas sus deudas. Y ya está pagando por otro lado. Y yo creo que viene la segunda, así que dijeron, coño, Miki, que ha sido un éxito. ¡Vamos a contar! ¡Hagamos otra! Eso es muy cierto, pero el monto... Te va a llamar ficha 2. El monto fueron 5 millones de dólares. Uno de esos empresarios fue Carlos Bremer, y se presume que para la segunda temporada, nada menos, pues va a pedir 10 millones. Y dicen que no, Miki, que no eres nada tonto. Que no eres nada tonto. Por el viejo, ¿por qué? Está cobrando con huevos o salchichas. No puede ser. Oigan, pero también hay un problema, está negociando Diego Boneta, y chance no se cierra ese trato. Supuestamente que porque no quiera, pero yo creo que más bien va a ser cuestiones laborales. No creo que sea por dinero, o sea, ¿qué buscamos? Todos van a ganar parejo. Pero él está en Terminator ya, ¿no? Sí, está en Terminator ahorita. Ya está siendo Terminator. La que es el único dato que tiene. Y dicen que si no, avanzarán, bueno, con otro actor. ¡No, coño, Diego! Pero va a evolucionar, a ver qué pasa. Esa escena de las pompitas, perdón con todo respeto. Muy Diego, ¿eh? Oigan, y en otra información, hablando de galanes también, vamos a hablar ahora de José.